El día de hoy voy a informarme. Voy a dedicarme a leer los planes de gobierno y decidiré por quién votar. La pandemia la he sentido aún más yo como persona no binaria. Esta vez me reviso los planes de gobierno como si no hubiera un mañana. Lo económico, lo social... Un momento, aquí hay algo extraño. ¿Y los derechos humanos? ¿Por qué tantos partidos políticos optan por evadir una posición al respecto? Las mujeres, personas LGBTIQ+, migrantes, pueblos indígenas y muchas personas más que vivimos en exclusión y situaciones de vulnerabilidad, necesitamos voces y espacios para avanzar en temas de igualdad y no discriminación. En las últimas décadas, Costa Rica ha tenido importantes avances en materia de protección de los derechos humanos. Pero muchas personas seguimos sufriendo situaciones de discriminación y violencia diariamente. En los centros educativos, en los centros de salud, en las redes sociales, en los trabajos e incluso en las propias familias. Una prueba de que nos falta muchísimo trabajo para el pleno disfrute de los derechos humanos. Nuestros derechos deben ser siempre reconocidos, respetados y garantizados, sin importar orientación sexual, identidad de género, etnia, creencia, nacionalidad, condición social, lugar de origen o cualquier otra situación permanente o temporal. Así lo definen los instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales nuestro país se ha comprometido a integrar como normativa nacional. Es necesario combatir las crisis que nos acechan. Pero, ¿cómo lo hacemos de forma igualitaria, inclusiva y justa sin dejar a nadie atrás? Este es un tema que no se puede evadir ni postergar. Impulsemos las transformaciones sociales necesarias en comunidad. Recordemos, los derechos humanos de todas las personas deben ser prioritarios siempre, en todas las propuestas electorales y en nuestro diálogo ciudadano. Informémonos sobre las propuestas electorales para ejercer nuestro derecho al voto responsablemente.